Los brigadistas del Sistema Público de Salud han fumigado, abatizado y compartido el mensaje de prevención en el barrio Carlos Fonseca del Distrito 5 de Managua. Por la salud de uno, siempre es bueno dar a fumigar las casas, porque hay algunas que no dan a fumigar. ¿Y usted en su casa, por ejemplo, qué hace para eliminar el sacudo? Bueno, recoger la basura, poner las botellas y las explicaciones que dan en el lince. Los hogares de este sector abrieron sus puertas para permitir el ingreso del personal que llevó las herramientas necesarias para eliminar la larva y el zancudo adulto. Cuento con un total de 1.110 viviendas, con un plan integral que realiza el Ministerio de Salud, en conjunto con el Centro de Salud Pedro Altamirano, con la aplicación de BTI, eliminando desde los primeros estadios lo que es el zancudo, ¿verdad? Desde todos los depósitos que pueda hacer un futuro criadero, pues los chicos de aplicación de BTI, ellos los van a eliminar, protegen lo que son los depósitos artificiales, tanto pilas y barriles. Y como chicos, los chicos hacen una supervisión de todas las casitas para evitar que tengamos criadero en nuestro país. Las autoridades han explicado que cuando se presenten síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, enrojecimiento en la cara y en todo el cuerpo, así como el sangrado en la nariz, acuda de inmediato a la unidad médica más cercana. Les informó Oscar Morales.